La verdad que todo un desafío, me han escuchado cantar de tango a cuarteto, yo creo que lo único que no he cantado es jazz, qué sé yo, pero... Pero con esa voz podés cantar lo que quieras, o sea, el género es algo menor. Vos sabés que me pasó algo muy loco, que hoy leí a Juana Vial en una nota que decía de esto de los 40, que estoy ahí en esa edad rondando, esto como uno necesita nuevos desafíos, no sé si nos pasa a las mujeres o a los hombres también, pero de repente la leí y me sentí identificada, yo necesitaba algo nuevo. ¿Cómo es la dinámica de hacer un programa de radio para vos, Coqui, que es la primera vez que lo haces? Lo que me pasa con la radio es que el hecho de saber que es de Córdoba para el mundo, gracias a la aplicación, a internet, que uno hace click y te pueden escuchar en cualquier parte, eso no tiene precio. Tratamos de hacer un programa con temas que le interesen a alguien que está en España o en donde sea, pero bueno, nos tira el acento cordobés, muy, muy contenta, es un gran desafío. Bueno, y además, Coqui, decíamos, no te veíamos mucho en la tele, pero el otro día, Telefe, ¿quién quiere ser millonario? Sácate, Coqui, Ramírez, eche una diosa con todas sus hermanas, contame esa experiencia. Eso fue mágico porque yo siempre veía a Santiago, creo que es el mejor rol que le queda a ese programa, es fantástico, y un día pongo en Twitter, en Broma, Sergio Company, dale, vamos, que quiero participar, me llaman. ¿Cómo es eso de que querés participar? Sí, te invitamos, me muero, yo me había visto ahí sentada, pero no sé nada. Así que bueno, les propuse y me dicen, ¿por qué no venís con tu mamá? No, mi mamá no quiere, bueno, con tus hermanas, las tres, una vive en Jujuy, la otra es mi manager aquí en Córdoba, vamos las tres hermanas. Me terminaron salvando. Santi, un divino, un divino súper generoso, puso la cortina musical de la radio, este, ahora, este domingo, voy a estar participando con Lizzie Tagliani otra vez. Así que con Telefe estamos ahí, en el canal de las pelotas. Tema música, ¿en qué andás, Coqui? Yo he ido como mutando de estilos, ¿viste? Voy como variando, pero ahora estoy como enamorada, siempre estuve enamorada de Córdoba y llevo en las venas, en mi sangre, el tema de la música que a mí me formó. La verdad que me gusta esta cosa de haber empezado con el homenaje a Sebastián antes de que él falleciera, ¿te acordás que se difundió un video con él en el hospital y me dijo, vos deberías hacerlo, transmitir la alegría a la gente? Eso, sumado a que hacemos muchos eventos privados, cumpleaños, casamientos, eventos empresariales, que la gente termina arriba de la silla cantando, me obligan a cantar cuarteto, porque soy cordobesa, me dicen, tenés que cantar en todo el país. Así que estoy como ahí pensando en un Fernet con Coqui en vivo. Podría hacer cuartetos con invitados y sin invitados, o sea, lo voy a hacer como sea. Si Valeria Lincha puedo cantar rock, ¿por qué no podemos hacer un disco de cuartetos? Sí, me gustaría sacar como canciones sueltas para las plataformas y hacerlo en vivo. Para mí el show en vivo es todo, tener a la gente ahí. ¿Trop no? Lado Paulo Londra, por ejemplo, surge algo. Un besito, Pablo, pero no escuché nunca su música. Pablo, no es Pablo. Pablo, Pablo. Está claro, no escuché nada. Pero por las dudas te cuento que este fin de semana va a estar en Córdoba dos shows en el Orfeo agotadísimos. Orfeo, claro, ya es. Con quien anda ahí y tomando una clase. Palabras mayores. Lo hacemos cantar un cuarteto, Pablo. Yo voy a aparecer con un cartel ahí. Pablo, Pablo, no va a entender nada el flaco, pobrecito. Bueno, vamos a hablar del dólar y también vamos a hablar de algo de alivio.